Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Gamboa, director y fundador de OptiHome. OptiHome es una plataforma digital que conecta optometristas con pacientes que necesitan atención visual o adaptación de lentes desde la comodidad de su hogar, evitando malas experiencias en el tiempo de espera y traslado. Participé en el programa de incubación de alto impacto en StarCops, donde me dieron las herramientas necesarias para fortalecer mi modelo de nudos.